En los remedios doblan las campanas por un hijo muerto. La plaza San Francisco guarda absoluto silencio. Sólo se siente el crujir de la madera al paso malagueño. Seca tus lágrimas, madre, que a consolar te vengo. Así le dijo a María San Juan, el discípulo predilecto. Llévame junto a él, que quiero verlo. Acércame al sepulcro, donde a mi niño han puesto. Que una vez más, como en Belén, quiero acunarlo y mecerlo. Limpiar sus heridas en calle Sevilla, como en otro tiempo. Llévame, Juan, que en mis brazos ansío tenerlo. Es tan grande mi amargura, que sola yo caminar más no puedo. Acompáñame, condúceme hasta San Lorenzo. María, no tengas miedo. Yo voy contigo. Tú ven conmigo, que a mi lado te llevo. Soleá, dame la mano. Confía en mí, que no te dejo. El paseillo se quedó mudo. Tan solo unos sones se escuchaban a lo lejos. Y en la tribuna un sollozo se le escapó a mi pueblo. Que nunca una madre tenga que vivir tan cruel tormento. Y amargas lágrimas en papuecas a mis pies cayeron. No dudé en arrodillarme y besar tan bendito suelo. El Viernes Santo es estepona un jardín de flores yerto. Porque el desamparo de la Virgen clama desde este suelo al mismo cielo. El que narra sabe que cuanto dice es verdadero. El sentir de una madre por su Hijo Dios nuestro. Soledad de soledades. Soledad de María y de Jesús muerto. Y de San Juan Evangelista, el discípulo predilecto. Desamparo. Marcha fúnebre. 1907. Germán Álvarez Beybeder. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!